No te aferres a alguien que te hace sentir menos, deja ir a quien no te valoró y abre espacio para quien te amará como realmente eres. El respeto no es negociable, si alguien no te respeta no merece ni tu tiempo ni tu amor. Dejar ir no es rendirse, dejar ir es liberarse del dolor y de la decepción. No te culpes por no haber sido suficiente para alguien. La falta de respeto no es tuya, la falta de respeto es de quien no supo valorarte. Tu valor no se mide por opinión de alguien que no te respeta. Recuerda, recuerda, tú mereces amor y respeto. Recuerda, no te conformes con menos de lo que mereces. Deja ir a esa persona que no te valora y no te respeta.